Cuando Artur Gata fue arrestado en la comisaría principal en la madrugada del 22 de mayo de 1990, todavía llevaba sus armas, un martillo de maquinista y un cuchillo de carnicero manchado de sangre. Unos minutos antes, Gata había herido de muerte al vagabundo Heinrich en un banco de Mankai. Un residente local escuchó el golpe del martillo y llamó a la policía. El arresto de Gata puso fin a una de las series de asesinatos más sangrientas en la historia de la posguerra alemana. Del 1 de febrero al 22 de mayo, el electricista desempleado mató a seis personas, dos más que permanecieron en coma durante meses. Gata busca específicamente a sus víctimas entre las personas sin hogar de la ciudad. Él los ataca mientras duermen, golpeando sus cráneos tan brutalmente con un martillo de maquinista que quedan mutilados más allá del reconocimiento. Aparece como un fantasma, comete sus asesinatos y desaparece la oscuridad, dice un policía, el cual habla de una serie única en la República Federal Alemana. Tal vez, comenta, el perpetrador quería mostrarnos a los investigadores que es mejor que nosotros. Incluso hoy, más de 30 años después de los crímenes, la serie de asesinatos se destaca en la historia criminal alemana. Entre los pocos asesinos en serie alemanes de la posguerra, Arthur Gata es uno de los más enigmáticos y su historia una de las más amargas, porque hay algunos indicios de que podría haberse evitado. Nos situamos en Frankfurt, en la primavera de 1990. Unos meses después de la caída del muro de Berlín, varios miles de personas sin hogar viven en la ciudad. La mayoría se alojan en dormitorios y refugios de emergencia con amigos o familiares, pero casi mil personas viven en las calles, muchas de ellas en el centro de la ciudad, entre la estación de tren principal de Zail y el anillo de plantas. Durante el día se reúnen en pequeños grupos. Algunos están buscando trabajo, la mayoría mendigando. Esconden sus pertenencias, sacos de dormir, mantas, bolsas de la compra, mochilas y chaquetas, en casilleros o entre los arbustos de los parques. Por la noche las vuelven a recoger y montan el campamento. La mayoría duerme solo, en bancos o debajo de puentes, a veces en portales o en conductos de ventilación. La ola de asesinatos de Arthur Gata comienza el 1 de febrero de 1990. Más tarde, durante el interrogatorio, dirá que en ese momento no había dormido en años, que oye voces, que siente la necesidad de matar gente y que trató de resistir este impulso durante semanas e incluso meses, hasta ese jueves en el que toma un martillo de cerrajero y sale de su habitación en el distrito de la estación en busca de una víctima. Heinz Peter vive en Frankfurt desde hace unos 10 años y ha estado en la calle durante al menos tres años. Nacido en Limburgo, tiene 43 años. Es un solitario que evita el contacto con otras personas. Acampa bajo las arcadas de Weissensfraustrasse, en la parte trasera del Frankfurterhof. No es un buen lugar, puesto que aquí viven noctámbulos y borrachos. La tarde del 1 de febrero de 1990 está nublada y lluviosa. Heinz probablemente esté dormido cuando Gata lo encuentra. Inmediatamente golpea y patea al vagabundo hasta que su rostro queda mutilado más allá del reconocimiento. El ataque causa horror en la ciudad. Es posible que los delitos violentos no sean inusuales en Frankfurt a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, pero la brutalidad con la que Heinz fue maltratado no tiene precedentes. La policía anda a tientas en la oscuridad. Heinz no tenía enemigos reconocidos y no le robaron nada. El hombre de 44 años está en el hospital con el cráneo fracturado inconsciente. Durante los interrogatorios, Arthur Gata dirá que sus víctimas le dieron señales por sus lugares para dormir o su ropa, que ejercían sobre él una atracción irresistible, que trató de huir, pero tuvo que volver. No pasa mucho tiempo antes de que las voces vuelvan a ordenar a Gata que mate a un humano. El 7 de febrero atacó a Kurt Helmut, de 32 años, en una zona de arbustos próxima a la estación de tren de Fjordberger. Helmut muere dos días después en el hospital. No es evidente de inmediato que haya una conexión entre los crímenes. Aunque hay paralelismos en el enfoque, las víctimas provienen de diferentes medios. Helmut era un vagabundo que pertenecía al medio homosexual y fue atacado mientras dormía, poco después de salir de un club nocturno. Dos asesinatos con martillo en pocos días paralizan la ciudad y despiertan el temor de que un asesino en serie esté trabajando. Arthur Gata nació el 24 de marzo de 1940 en Ravensburg, cerca del lago Constanza. Sus padres viven separados. El padre es alcohólico, la madre limpiadora. Arthur Gata es un estudiante corriente, un solitario. Solo es amigo de su compañero de clase, Dita. Después de la escuela, Arthur hace un aprendizaje como electricista. A la edad de 19 años, Arthur y Dita decidan emigrar juntos a Australia. Viajan por allí durante unos años, consiguen trabajo y luego su amistad se rompe. Arthur Gata regresa a Alemania separando su camino del de Dita definitivamente. La naturaleza de la relación entre Arthur y Dita no está clara. Es seguro que fue de gran importancia para Arthur. De hecho, el propio Arthur Gata ha admitido en conversaciones con policías que sus problemas psicológicos comenzaron cuando se rompió su amistad con Dita. Desde 1962, Gata vive en Alemania, principalmente en Frankfurt, en diferentes direcciones. Encuentra trabajo en cadenas de montaje en el extranjero, en grandes obras de construcción en Oriente Medio, en Árabe Saudita, en Kuwait. Sigue siendo un solitario y la única persona de referencia permanente es su madre, pero tampoco la ve muy a menudo. A mediados de la década de 1980, su estado se deterioró drásticamente. Durante los interrogatorios policiales, dice que las voces en su cabeza se vuelven más urgentes, Arthur Gata ya no busca trabajo. Se queda en su apartamento amoblado de una habitación en Wilhelm Leuchner Straße viviendo de sus ahorros. Los vecinos no tardan en quejarse por los cristales rotos de las escaleras, por los restos de comida delante de las ventanas. Después de un tiempo, el propietario le envía el aviso de desahucio. La policía tiene su primer contacto con Arthur Gata cuando fue arrestado en Borheim el 9 de julio de 1988. Se dice que pinchó los neumáticos de varios coches. El magistrado ordenó un examen psiquiátrico de Gata. El objetivo del mismo era evaluar si el paciente representaba un riesgo para el público en general. El informe es negativo. Gata permanece desempleado. Camina por la ciudad durante horas y días. Escribe postales locas al papa. Descuidadamente tira su basura por las ventanas. Muslos de pollo, crumble de manzana, wrappers… El 19 de febrero de 1990, mientras Heinz Pitta está en coma con el cráneo literalmente aplastado y Kurt Helmut está muerto, Arthur Gata se presenta nuevamente en la corte debido a una acusación por pinchar neumáticos. El juez absolvió a Gata sobre la base de un informe psiquiátrico que lo declaró inocente. Al mismo tiempo, el tribunal sostuvo que Gata, a pesar de sus problemas de salud mental, no representaba ningún peligro para el público en general. ¿Podrían los expertos haber identificado las fantasías violentas de Gata y detenerlo? Tras su detención, estas cuestiones se debaten de forma controvertida, pero no hay respuestas fáciles. No hay una omisión clara ni un fracaso claro, solo una serie de malas coincidencias que permiten que los delirios de Arthur Gata corran desenfrenados durante años, inadvertidos, hasta que finalmente invaden su mente. A las 5.40 de la mañana del 2 de abril de 1990, un conductor de autobús descubrió en el banco de una parada en Osttale el cuerpo ensangrentado del vagabundo Halmut. El hombre de 32 años había vivido en la calle durante 5 años y llevaba durmiendo en la marquesina del autobús durante meses. Los periódicos ahora hablan de un asesino fantasma. Un mes después, el 4 de mayo de 1990, el hombre del martillo mató al vagabundo Hans Pitta. El hombre de 46 años había instalado un campamento en el Obermeinlash en Regnei Gravensweiger y dormía debajo de una manta de lana marrón. El martillo de Gata lo golpea en la sien. La sangre salpicó a metros de distancia, dice el jefe de la brigada de homicidios. Un día después, Gata vuelve a matar. En un intervalo de unos pocos minutos, mató a Engelbart y a Nicola en las instalaciones de Eschenheim. Las personas sin hogar dormían en los bancos del parque muy cerca unos de otros. Un transeúnte vio a los hombres temprano en la mañana. Engelbart todavía respira cuando lo llevan al hospital con el cráneo aplastado, pero muere pocas horas después. Al menos, ahora está claro, la matanza nunca terminará mientras no se detenga al asesino. La policía creó una comisión especial de investigación a la que pusieron el nombre de Bereber. Los investigadores se disfrazan de vagabundos y colocan muñecos. Fuerzas adicionales de las ciudades vecinas están llegando a Frankfurt para apoyar a los funcionarios en su búsqueda del hombre martillo. Dos semanas después, el chef, Anderson, regresa de una fiesta mientras se despide de sus amigos en la comisaría alrededor de la una y media de la madrugada. En el entorno de las 3 y 50, los policías encontraron su cuerpo cubierto de sangre. Al parecer, el asesino atacó a Anderson saliendo de entre los arbustos y lo apuñaló. Gravemente herido, el hombre de 32 años se tambalea hasta un banco del parque. Allí, el asesino le rompe el cráneo. Dos días después, Arthur Gata atacó al vagabundo de 59 años, Heinrich, en el parque Maincay. El sonido del martillo que golpea la cabeza del vagabundo es tan fuerte que un residente se sobresalta. Mientras el hombre sale corriendo para ver qué sucede, descubre el cuerpo del vagabundo y ve a un hombre pequeño y gordo que huye. Entonces, no duda en alertar a la policía. Los agentes ocupan todas las calles del centro de la ciudad en pocos minutos. Arthur Gata es arrestado en la salida del metro a Constable Herbaje. Lleva consigo el martillo de albañil y en una bolsa de plástico un cuchillo de carnicero ensangrentado. Los interrogatorios comienzan inmediatamente después de la detención y se prolongan hasta bien entrada la madrugada. Cuando los investigadores comparecieron ante la prensa en la tarde del 22 de mayo, Gata había hecho una confesión completa. Había admitido los ocho ataques de los que fue acusado. En las conversaciones dicen los investigadores que Gata estaba notablemente tranquilo. En realidad parecía aliviado de que todo hubiera terminado. Y, de hecho, Gata sigue insinuando que cometió los asesinatos de mala gana, que las voces le obligaron a hacerlo. Dice que trató de resistirse y que al menos trató de matar a sus víctimas con el primer golpe para que ya no sintieran nada. Un día después de su arresto, Arthur Gata fue llevado a un pabellón psiquiátrico cerrado y poco después fue trasladado al pabellón psiquiátrico forense de Gysen. No es una prisión, es un sanatorio, un lugar para ayudar a la gente. Arthur Gata encaja. Es un paciente discreto. Nadie creería que el hombre bajito y recordete, con el bigote espeso era capaz de seis asesinatos y dos intentos de asesinato con un martillo y un cuchillo de carnicero. Tampoco se pensaba que fuera capaz de hacerse daño a sí mismo. Grave error. El 12 de diciembre de 1990, una enfermera encontró a Arthur Gata muerto en su habitación. El hombre martillo se ahorcó con una venda de gasa de la claraboya de su habitación. ¿Qué llevó a Gata a matar? En 1990, el fiscal jefe habló de todo un manojo de motivos, pero nadie lo desentrañó. En el momento de los asesinatos, Gata no había tenido ingresos durante años y su apartamento había sido desalojado. ¿Mató a personas sin hogar con la esperanza de evitar su propio destino o lo que él creía que era su destino? Lo que llevó a Arthur Gata a hacer lo que hizo sigue siendo un misterio a día de hoy. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los Caminantes del Terror.